Bomba! Linda flor de alpiste, que en Chiapas naciste El primer paso que diste a chingar a tu madre fuiste Mi suegra se agachó, pagó un hermoso papayo El papayo le dijo, que arrugado estás tocayo El papayo le dijo, que arrugado estás tocayo Me mueve, me mueve, me mueve la cadena, goza Me rindo, me rindo, me rindo, me baila Y no me dispara Bomba! Ya con esa me despido Pare, lo digo con disimulo O me pagan con aplausos O me pagan, mejor aplaudan O me pagan, mejor aplausos